¿Qué pasa hermanos? Esta vez nos encontramos en un acuario padrísimo Se trata del acuario de Mazatlán Y tienes que acompañarme a conocerlo Tiene una enorme cantidad de peces De especies marinas Y muchas otras sorpresas que seguro te van a encantar Así que únete a una aventura más De Magic Moments México con nosotros Y viaja a un destino nuevo para conocer Lo mejor que tiene nuestro país Su belleza, su naturaleza y lo mejor de todo Su gente Ya sea que vengas solo o acompañado Este lugar es enorme así que tendrás mucho tiempo Para recorrerlo, sentarte en alguna banca Entonces si viajas con alguien O vienes solo Es una excelente opción que puedes tomar Y divertirte si te encuentras viajando por Mazatlán Un plan más que no puede faltar en tu vista El acuario cuenta con diferentes salas Las cuales intentan representar Los distintos ecosistemas En las que la enorme variedad de especies marinas habitan Una de las primeras en recibirte Es el manglar Y en esta sala puedes apreciar la conexión Entre los bosques de mangle Y los peces que viven en sus raíces A distintas alturas Este tipo de lugar es una perfecta forma De acercar a las personas A las diferentes especies que habitan en nuestro país Y de alguna manera Concientizarlos para que sean más cuidadosos Principalmente por el tema de la limpieza Y de la contaminación de nuestras playas Así que ya no sabes hermano Ven acá Conoce lo que está en nuestro país Conoce toda esta enorme cantidad de especies Que viven dentro de nuestro país Y ayúdanos a cuidar Siempre dejando todo limpio Cuando vayas a la playa Seguimos adentrándonos entre los pasillos Y caminando a través de los estanques En este mágico lugar Hasta llegar a una sala de medusas Una de las más bellas Por la cercanía en la que puedes ver Estos magníficos seres invertebrados Y no solo eso Ya que también cuenta con muchas otras experiencias interactivas Que enseñan datos curiosos Sobre las especies y la vida marina Si te está gustando este video No olvides darle like Y compartirlo con tus amigos Para que más personas se enteren de este gran lugar Y lo visiten en su próximo viaje a Mazatlán Al igual que seguirnos Para no perderte de ninguna de nuestras grandes aventuras Viajando por México Por último Llegamos a su majestuoso tanque principal De 2.600.000 litros de agua En el cual viven muchas especies de peces Mantarrayas Tiburones Y muchas otras Convirtiendo este gran acuario de Mazatlán En el más grande de Latinoamérica hasta la actualidad Todo un orgullo en México Para quienes somos fanáticos de preservar y apreciar la vida marina Ya sea que vengas solo acompañado Este lugar es enorme Así que tendrás mucho tiempo para recorrerlo Sentarte en alguna banca Sentarte también en las bancas que están dentro de los acuarios Esas bancas están padrísimas Puedes estar horas viendo los tiburones y las tortugas Entonces si viajas con alguien O vienes solo Es una excelente opción Que puedes tomar Y divertirte si te encuentras viajando por Mazatlán Un plan más que no puede faltar en tu vista Salimos del acuario Y nos dirigimos en camino a conocer el famoso malecón de Mazatlán Una avenida en perfecto estado Y que cuenta con una barra de playa muy limpia Ciclopistas Y andadores repletos de turistas Deportistas Y gente local que se dirige a su trabajo Acompáñanos a conocerlo Algo que me impresiona bastante Es que este lugar Pues ha sido muy estigmatizado En el aspecto de seguridad Y que puede ser un lugar peligroso Pero sinceramente Es uno de los lugares Donde más seguro me he sentido Caminando a altas horas de la noche Por sus calles En sus bares En sus restaurantes Se siente un ambiente de alegría De tranquilidad De paz Hay turismo local Hay turismo extranjero Y hay de todo tipo de turistas En este lugar Entonces Recomendamos totalmente Venir a lugares como Mazatlán Y pasar una excelente tarde En una playa que puse Y no solo se trata De una simple vista Sino de uno de los atardeceres Más bellos de México Pero hay otro lugar Que queremos mostrarte Y donde podremos apreciar Mejores vistas Por eso tomamos un camión Desde el malecón Y nos dirigimos en camino Al viejo puerto de Mazatlán Y es que en este punto Es donde comienza Nuestra nueva aventura Ya que nos dirigiremos Hasta su famoso mirador Se encuentra en la cima De una pequeña montaña costera Al final del puerto Y tiene un camino Que poder recorrer Hasta llegar a su cima Si bien No es un reto extremo Subir sus más de 330 escalones Sí que amerita Llevar ropa cómoda Y tenis Para disfrutar del trayecto Al igual que tomar descansos Cuando lo necesites Créenos La cima alberga Una gran sorpresa Y esta hace que Toda la travesía Sea bien recompensada No solamente Podrás apreciar Una gran vista A 300 grados del lugar Sino que también Podrás romper tu miedo A las alturas Ya que con solo 30 pesos Podrás caminar Por su famoso puente de cristal El cual se encuentra suspendido En un abismo A una altura de 157 metros Sobre el nivel del mar Aquí es donde finalizamos La aventura del día Para descansar Y prepararnos para mañana Ya que Mazatlán No deja de sorprendernos E invitarnos a recorrer Sus zonas turísticas Y nos han recomendado Un lugar muy cerca Del mirador Que visitamos anteriormente Por ello Regresamos nuevamente A la zona del Puerto Viejo Tomando uno de sus famosos taxis Ya que queremos Que nos acompañes A conocer el mirador Paseo Centenario Este lugar Se encuentra En una calle costera Repleta de terrazas Situadas en acantilados Esta zona es gratuita Y perfecta Para apreciar Las tres islas Al igual que Para tomarte Una gran fotografía Con tus acompañantes Pero si lo que quieres Es ampliar más La experiencia de tu visita Te recomendamos Entrar al museo Del observatorio El acceso Tiene un costo De 450 pesos Y ofrece Distintas experiencias Al igual que Un recorrido Por sus distintas zonas Comenzando En una sala Donde proyectan Datos históricos De Mazatlán Que nos sorprendieron mucho Y nos ayudaron A contextualizar Su pasado Y es que esto Solo es el comienzo Ya que Finalizando la explicación Subimos hasta la cima En un teleférico Donde comienza La gran aventura De hoy Primero recorremos La planta baja Del observatorio Y visitamos Sus salas de descanso También disfrutamos De la vista En sus distintas terrazas Y comenzamos A recorrer Sus experiencias cercanas Como el lag aviario Donde encontrarás Distintas especies De cactaces Que habitan En la región También se encuentran Especies de aves tropicales Que actualmente Son resguardadas Y cuidadas En este sitio Por biólogos Expertos en fauna animal Ellos muy amablemente Nos explicaron Datos curiosos De las especies Y nos concientizaron Poder ir a la parte Más alta del observatorio Y echar una cervecita Pero antes Mira estos Están padrísimos Puedes ver Todas las islas E incluso Puedes ver Algunas instrucciones De hacia aquel lugar Voltear Que tipo de Cosa puedes ver Hace mucho calor Esta ha sido Una gran aventura Así que Hay que recompensarla Con una cervecita De lava En uno de los mejores Miradores Que tenemos Aquí en Mazatlán ¿Qué tal está vista hermano? No solo podrás Refrescarte Con una gran selección De bebidas artesanales Nacionales E internacionales Sino que también Podrás degustar Algunos de sus Deliciosos Platillos Mientras disfrutas De su gran vista Y del atardecer No por nada Este es uno De los puntos De interés Más importantes En todo Mazatlán Mazatlán No solo es conocido Por sus bellos Atractivos turísticos Sino también Por su vasta Y económica gastronomía Ya que al ser Un puerto pesquero Y con una de las flotas Camaraneras Más grandes de América Su oferta de mariscos Y comida marina Es enorme Y qué mejor lugar Para cerrar esta aventura Que regresando al malecón Y visitando El famoso restaurante El Muchacho Alegre Donde cerraremos Con broche de oro Este viaje Disfrutando De los grandes platillos Que este lugar ofrece Y su mágico ambiente nocturno Esperamos que al igual Que nosotros Tú también puedas Preparar tus maletas Y animarte a visitar Este mágico lugar En las costas Del Pacífico Mexicano Siempre invitándote A no dejar basura Y apoyarnos Para seguir conservando Estos espacios En perfectas condiciones Por muchas generaciones más Gracias por acompañarnos Y te esperamos En nuestra próxima aventura Viajando por México Hasta pronto hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!